Senador, ayer se aprobó, y bueno, usted dio a conocer el dictamen con respecto a este elemento para nulificar o anular las elecciones en caso de que, bueno, pues en un momento dado se utilice incluso los medios electrónicos. ¿Cómo es este objetivo? ¿Qué propósitos tiene? Efectivamente, el día de ayer se sometió a consideración del pleno un dictamen que coordinó la Comisión de Puntos Constitucionales junto con Gobernación y Primera de Estudios Legislativos. El dictamen esencialmente se refiere al artículo 41 constitucional en su base sexta, en su párrafo tercero inciso C, que es el tema relacionado con la nulidad o las causas de nulidad de elecciones federales o estatales. Cuando se refiere esa parte al tema de tiempos en radio y televisión, se establece con un agregado que obedece a una iniciativa que recientemente envió el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, una iniciativa que modifica lo que les acabo de comentar para que diga lo siguiente. Es causa de nulidad, entre otras, la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión fuera de los previstos en la ley. Esto es muy importante porque el término comprar, como estaba nada más, supone una forma difícil de probar. Generalmente cuando hay compra, pues hay un contrato, hay un acuerdo, pero no todos se agotan ahí, puede haber otras vías para llegar a eso, que es simplemente adquirir. Por eso se dice, bueno, adquirir, comprar o adquirir. Si no lo compraste, pero te lo allegaste, entonces utilizaste de alguna otra forma y creo que con esto se cierra muy bien el círculo, comprar o adquirir tiempos en radio y televisión, fuera de los estrictamente previstos por la ley, como causa de nulidad de elecciones federales o locales. Esto ayudaría un momento dado a transparentar entre la sociedad las elecciones y luego porque a veces había como quedados cargados. Por supuesto, esto lo que agrega, o subraya por decir algo, subraya certidumbre, credibilidad, convicción de que los procesos electorales pasan por una serie de pruebas, por una serie de filtros que dan justamente eso. ¿Qué quiere el elector? El elector quiere que el voto sea respetado. Por lo tanto, el voto se convierte en creíble y se traduce en certeza y certidumbre para el ciudadano, que es el elector finalmente. Entonces yo creo que esta iniciativa del presidente Peña Nieto realmente es un aporte muy y muy interesante. varios de los senadores, incluyendo distintas posiciones partidistas, pues coincidieron en la conveniencia y en la bondad de que hubiera esta adición al artículo 41 constitucional. Y finalmente, ¿cómo se demuestra lo que es la adquisición entre los medios electrónicos? Lo que ocurre es que la adquisición es de difícil prueba. Lo que simplemente va a ocurrir es, ¿tuviste este tiempo? Pues ¿cómo te lo allegaste? Pues no, que no lo compré, me lo regalaron, me lo donaron, me lo aportaron. Prohibido. Si adquieres o compras fuera de las estipulaciones y previsiones de ley, es causa de nulidad. Entonces, es difícil acreditar una u otra figura. Y como supone documentación, papeleo, acuerdo de voluntades, en muchos casos no se puede probar. Entonces creo que el término adquirir cierra la pinza perfectamente bien. ¿Pero esto no daña en un momento dado lo que es la libertad de expresión o no la hace contra...? No, no, lo único que se está pidiendo es que haya un respeto y no una violación. O como decimos frecuentemente, darle la vuelta a una disposición y menos constitucional, que es la disposición de más alto rango, ¿no? No, esto no es, no vulnera ni derecho de expresión ni lo limita, no, no, no. Simplemente es, sométanse a lo que dice la ley. Y al contrario, yo diría, es una forma de cumplimiento puntual y de observancia con rigor a la disposición constitucional. Muy bien, señor. Gracias. Muy amable. Para servirles. Para servirles.